29 minutos acá en primera impresión, tenemos una sorpresa, hoy es el Día Internacional del Charango y él es de Aikile, precisamente donde es la cuna del charango boliviano es una personalidad, es un amigo muy importante acá en televisión universitaria y se lo presento directamente, Gery García, un aplauso por favor Dialogando con mi charango, en el cerrito de San Sebastián Dialogando con mi charango, en el cerrito de San Sebastián Desde el fondo del corazón, a mi Aikile es esta canción Con chichita para brindar, y un no chucu para disfrutar Con chichita para brindar, y un no chucu para disfrutar Y bailando la meca paqueña, en el coche me encontrarás Y bailando la meca paqueña, en el coche me encontrarás La mamita de la candelaria, de seguro nos protegerá Con chichita para brindar, y un no chucu para disfrutar Con chichita para brindar, y un no chucu para disfrutar Que maravilla, definitivamente la interpretación de Gery Es fantástica, Gery nuevamente te tengo que dar un abrazo hermano Felicidades, gracias por estar acá en televisión universitaria Para nosotros de verdad es un honor tenerte acá Por la capacidad de interpretar en el charango Esa voz magnífica que tú tienes Del tema, de lo que significa el Día Nacional del Charango Día Internacional, hay que corregir ahí Día Internacional del Charango, exacto Día Internacional del Charango, y tú eres alquileño Claro que sí, bueno, antes que nada Muchísimas gracias por la invitación Es decir, hay que llevar adelante 37 años De la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango Este instrumento que nace en Potosí Que Potosí es la cuna del Charango Bueno, además, en la última declaratoria de la ley del Charango Se declara Potosí como la cuna del Charango Hayquile como la capital nacional del Charango Y Villa Serrano como la sede del Charango más grande del mundo Villa Serrano que es el lugar donde nace Mauro Núñez precisamente Y por qué se determina el 6 de abril como Día Internacional del Charango Precisamente porque el 6 de abril de 1973 Se funda la Sociedad Boliviana del Charango Encabezada por el maestro William Ernesto Centellas El maestro Ernesto Cabur y Abdón Cameo Quienes fundan esta institución, la más importante de Bolivia Quienes se encargan prácticamente de difundir, de promocionar De investigar, de resguardar este instrumento que es 100% boliviano Esto es importante aclarar porque en estos últimos años Hemos tenido muchos problemas, divergencias con los hermanos países de Perú y Chile No olvidemos que en el año 2006 el presidente... Llevó un Charango a Chile El presidente Lagos entregó un Charango al cantante de YouTube Como si fuera un instrumento chileno Y bueno, el año pasado, años anteriores también Los peruanos que andan diciendo que este instrumento es un instrumento Bajo el rótulo, entre comillas, de andino En el siglo XVI era un instrumento marginado Porque era prácticamente un instrumento creado por los mestizos Por los indígenas Que viendo a una viruela española Quisieron crear su propio instrumento Y surge un Charango Que lo hicieron inicialmente con el caparazón del quirquincho Con las cuerdas de las tripas de los animales Y nace este instrumento Que además el origen mismo de la palabra El hecho de llamarse Charango Viene de la palabra quechua que quiere decir Chahuacu, Charango, que es hablador bullanguero Tú has traído varios Charangos Este, por ejemplo, parece el 4 venezolano, ¿no? Que tiene 4 cuerdas A ver, vamos a ver, tócalo un poquito Te comento, he traído solamente 3 Charangos Bueno, los más conocidos Porque tenemos alrededor de 70 variedades de Charangos en nuestro país El mismo Carbur sacaba de su manguito El manguito decía, ¿no? Charango manguero Yo tengo aquí también un charanguito Que siempre lo... Lo digo que es un charanguito muy, muy pequeñito Pero bueno, me acompaña siempre donde voy Mira este Y tiene cuerdas, ojo A ver, vamos a ver Este es un charango creado por... Te lo devuelvo, que ya no puedes entrar a la casa Este es un charango creado por Gonzalo Hermosa de los Carcas Este se llama el Ronroco Hasta mi charango llora Por ser palo inocente Hasta mi charango llora Por ser palo inocente Que lo muevo en horario Si tu amor está ausente Que lo muevo en horario Si tu amor está ausente Y este charanguito A ver, a ver, a ver ¿Qué se llama ese charango? Es el gualaichito, ¿no? Ah, ya Que quiere decir el traviesito A ver, permíteme Además, es todo un lujo Fíjense De la compostura El acabado Es una belleza Es una obra de arte esto Y yo recuerdo cuando era chico Las clavigas eran de madera Claro que sí Ahora, precisamente, se le da una perfección En esos 37 años de la Feri Festival Internacional del Charango Tenemos a los mejores fabricantes de todo el país Donde le ha dado una perfección a la fabricación No olvides que ahora este charango Ya no es pues el instrumento marginado Del cholo, del indígena Que te daba vergüenza escuchar un charango Ahora, este instrumento Tú ves en los escenarios más grandes del mundo La Sole, Jean Marco Están internacionalizando este nuestro instrumento Obviamente, los carcas, grupos bolivianos Que le han dado a este instrumento Precisamente el lugar que le corresponde Y este tiene para amplificar incluso Claro, este ya viene un charango Con su sensor, con su pastilla, como llamamos Y este charanguito está hecho con cuerdas de metal Charanguito, nuevamente Quiero en mis brazos temerte Y en tu cajita guardar Los secretos de mi mente Tus cuerdas desafiradas Suenan en mi corazón Así yo como tu caja Sin consuelo y sin amor Gery, de verdad es un maestro Es una voz fantástica Pero te voy a poner nostálgico Porque yo me acuerdo ¿Por qué te digo esto? Porque yo visitaba a mis abuelos en Oruro Y ahí estaba protegido de un quirquincho El caparazón de un quirquincho Y creo que se ha prohibido ya Porque ya no hay quirquincho en Oruro Sí, no, precisamente como te comentaba En el siglo XVI Los indígenas, los mestizos de Potosí Viendo la viguela o instrumento español Hicieron imitar ese instrumento Y crearon su propio instrumento Con el caparazón del quirquincho Con el caparazón del quirquincho Con las cuerdas de las tripas de los animales Y surge ese instrumento Que es el charango Obviamente ahora ya no se puede hacer Por la extinción de la especie Por la preservación de la especie Alexandra, que venga por acá, Alexandra Le van a dedicar una canción aquí, Gery Venga, Alexandra Ahí está Aquí estoy Hola, ¿cómo está? Escucha la melodía Es de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué canción es? Porque se rola con todo en todo ¡Qué bonito! Bueno, no estoy acordado Es un taquirari Es un taquirari Es una canción es El charango es el instrumento Que ahora tú has debido ver Hace un par de meses Un charanguista orureño Precisamente César Requena Interpretó una canción de Michael Jackson ¿No? O sea, quienes creían Que solamente el charango Era para calampear O era un instrumento ¿Qué es calampear? Es Para tocar Y que era un instrumento De acompañamiento, ¿no? Con este instrumento Puedes hacer todo tipo Género de música Te voy a pedir Que toques No sé si Seguro que sabes La introducción De Viva mi Patria Bolivia Toda la vida Empieza con el charango ¿No? ¡Aquí voy! ¡Eso! ¡Eso sí! 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 Queremos agradecer La presencia Gracias, Gery García Gracias, Gery Y sobre todo Porque acaba de regalarme El charango Muchas gracias, Gery Muchas gracias Tranquilo No me la voy a llevar A la casa Tranquilo Bueno, gracias, hermano Bueno, un aplauso Nuevamente a Gery Y nos vamos Felicidades Felicidades a todos Los charanguitos A los amantes De nuestro instrumento Y a todos los bolivianos Defender lo que es nuestro Lo que es 100% boliviano Y ese instrumento El charango Defenderlo porque Nos pertenece Bravo Muy bonito Qué lindo Qué lindo Con el charango Un maestro, el Gery De verdad Ayquileño Ayquileño de pura cepa Claro, tenía que ser Imagínate